En la clínica de alta complejidad, falleció en las últimas horas una adulta mayor arrollada por una motocicleta, identificada como Anaís Guerrero de 59 años, residente en el barrio Divino Niño de Valledupar. De acuerdo a informaciones entregadas por los familiares, ella se desplazaba entre el jueves en horas de la noche a pie cuando fue embestida por una motocicleta, que venía sin luces y en exceso de velocidad. La víctima fue llevada de urgencias hasta un centro asistencial, donde murió esta madrugada a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al caer sobre el pavimento. El conductor de la motocicleta huyó del lugar sin dejar rastro.